Miley Cyrus cada vez está más involucrada en su relación con Liam y con la familia del actor, y prueba de ello es que ella acudió a la fiesta de cumpleaños del Luke, el mayor de los hermanos Hemsworth. La cantante y su novio estuvieron presentes en la celebración de Luke, quien cumplió 36 años y lo celebró con una fiesta cuya temática giró en la década de los 80s. En las fotografías Miley se ve muy contenta junto a Liam, disfrutando con su familia y amigos, lo que indica que cada vez más su relación se va haciendo más sólida, y tal vez un día no muy lejano decidan contraer matrimonio. El gran ausente fue Chris Hemsworth, quien no pudo estar en la celebración por motivos de trabajo. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.